Reciban un cordial saludo, soy Ángelo Rico, profesor y director de Experium.es Prosperar financieramente rápido no depende de conocimientos avanzados, de negocios o de finanzas. En la mayoría de las situaciones, prosperar financieramente únicamente depende de que cambiemos algunos hábitos. Hábitos financieros poco saludables que nos vuelven esclavos del dinero y como nos convierten en esclavos del dinero, nos obligan a trabajar por dinero. A continuación explicaré cuáles son esos 10 hábitos financieros que probablemente no le permiten avanzar en la vida. Si acepta los siguientes consejos y cambia esos hábitos, seguramente cambiará su vida, se lo garantizo. Primero, creer que nunca va a envejecer. Todo cambia. Nuestro cuerpo cambia. Nuestra energía cambia. Nuestras prioridades. Cuando llegue la familia y los hijos van a cambiar. Si cambian las circunstancias, y eso es lógico, también es lógico que debemos cambiar la forma en la que enfrentamos esas circunstancias. Si nuestro cuerpo va a cambiar, nuestra mente tiene que cambiar. Que nuestro cuerpo envejezca implica que nuestra energía se reduce. Y si nuestros ingresos, es decir, nuestro nivel de productividad, dependen de ese nivel de energía, indiscutiblemente nuestros ingresos caerán. Nuestro cuerpo cambia porque envejece, por lo tanto se reduce nuestra energía. Si nuestros ingresos, es decir, nuestra productividad, dependen de ese nivel de energía, esto quiere decir que nuestros ingresos caerán. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos tenemos que preparar para el ciclo descendente de la vida, cambiando la forma en la cual nos ganamos la vida. Es decir, cambiando la forma en la cual nos ganamos el dinero. Por lo tanto, si por ley de vida y porque cambian nuestras prioridades, nosotros podemos hacer cada vez menos cosas, debemos aprender a ganar cada vez más haciendo cada vez menos. Pero, ¿cómo se logran aumentos en la productividad? Incrementos en la productividad no se logran trabajando cada vez más duro. Los incrementos en la productividad se logran trabajando cada vez de forma más inteligente. ¿Qué es trabajar de forma más inteligente en la era de la información y en la era del internet? Trabajar de forma más inteligente implica que nos ponemos en piloto automático. ¿Qué es trabajar en piloto automático? Desarrollar la habilidad cada vez mayor de generar ingresos cuando duerme, cuando está de vacaciones, cuando está con sus amigos, cuando está con su familia o cuando no está haciendo nada. Pero para aprender a generar ingresos en piloto automático, nosotros necesitamos entrenar nuestra mente para generar ingresos en piloto automático. Nosotros deberemos desaprender todo lo que hemos aprendido en el colegio, en la universidad, haciendo máster y haciendo doctorado. Deberemos desaprender todo eso que nos han enseñado para trabajar y generar ingresos. A continuación, deberemos aprender, deberemos desarrollar las habilidades necesarias para generar ingresos del tipo pasivo, para aprender a trabajar en piloto automático. Por lo tanto, la primera sugerencia que le tengo que hacer es que se tiene que educar financieramente. No puede pasar un solo día sin entrenar su mente. Su mente tiene que cambiar porque su cuerpo va a cambiar. No esperes hasta estar desesperado por la vejez para cambiar. Busca la inspiración para cambiar. La inspiración la encontrarás en tu educación financiera. La única forma de corregir el primer error y uno de los errores más graves de las finanzas personales es no permitiendo que pase un solo día sin recibir educación financiera, sin leer libros, sin leer biografías, sin escuchar audios, sin asistir a seminarios, sin aprender todo lo que le hace falta para que obtenga todo lo que le hace falta. Usted tiene que aprender todo lo que necesita para ponerse en piloto automático. Es decir, aprendiendo a ganar ingresos pasivos. Y esto nos lleva al segundo error de este listado. Mantenerte en tu zona de confort. Existe una frase que dice lo siguiente. Si no cambiamos lo que hacemos, nunca podremos cambiar lo que ganamos. Nunca podremos cambiar como vivimos y nunca podremos cambiar lo que obtenemos. La única forma posible de prosperar es asumiendo riesgos. ¿Por qué la gente no asume riesgos? Porque tiene miedo. Y el miedo es el aliado número uno de la pobreza y de la mediocridad. El cerebro es uno de los tantos músculos que tiene nuestro cuerpo. Pero es uno de los más importantes. Y al igual que el resto de músculos, si no se usa, se atrofia. ¿Cómo se atrofia el cerebro? Cuando no tenemos que pensar para hacer lo que vamos a hacer. Si usted puede escuchar música o escuchar noticias mientras trabaja, preocúpese, porque usted hace mucho tiempo dejó de pensar. Y si dejó de pensar, dejó de prosperar. Ahora entiende por qué probablemente lleva 5, 10, 20 o 30 años haciendo lo mismo y ganando lo mismo. El cerebro es un músculo maravilloso. Es un vehículo que nos puede mostrar el camino para lograr todas nuestras metas. Pero solo nos puede mostrar el camino si tenemos metas. Si tenemos metas altas. Si tenemos metas ambiciosas. Si tenemos metas mucho más grandes que nosotros. Las metas son desafíos e implican que nos estamos moviendo hacia adelante. Por lo tanto, tener metas implica que nos estamos moviendo por fuera de nuestra zona de confort. Entienda esto por favor. Todos los barcos están más seguros cuando están en el puerto. Pero ningún barco fue construido para quedarse amarrado en el puerto. Tercero, tener una sola fuente de ingresos. Una de las cosas más peligrosas que existen desde el punto de vista de las finanzas personales es depender de un solo ingreso, por ejemplo, del salario. Tener un solo ingreso nos convierte en personas vulnerables y en personas dependientes. Depender de un solo ingreso nos hace presa de las circunstancias e impide que desarrollemos nuestro máximo potencial. Depender de un solo ingreso nos mantiene pensando en el corto plazo y nos impide pensar en el largo plazo. Las personas que dependen de un solo ingreso se pasan toda la vida con un pie en la calle y por este motivo viven con miedo. Carecen totalmente de la sensación de libertad y viven su vida en función de lo que la persona que les paga ese ingreso necesita y no en función de lo que ellos mismos necesitan. La clave para llegar a ser libre financieramente es tener múltiples fuentes de ingreso. Pero no estoy hablando de tener dos o tres empleos porque al final estaríamos hablando de una única fuente de ingresos que es tu capacidad de trabajo. No puedes depender de tu capacidad de trabajo. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo caerás enfermo, porque envejecerás y por otras múltiples razones. Cuando hablo de obtener múltiples fuentes de ingreso me estoy refiriendo a la forma en la cual te ganas el dinero. Hablo de desarrollar la habilidad de obtener ingresos en piloto automático. Por ejemplo, yo ahora tengo un negocio y soy inversionista pero antes vivía del trading y antes de vivir del trading vivía de mi salario. Hace algunos años cuando el trading me había permitido acumular una buena cantidad de capital en alguna ocasión el dueño de la compañía o uno de los dueños de la compañía en la que yo trabajaba como agente de bolsa amenazó con despedirme. Y cuando él me amenazó yo le contesté lo siguiente Écheme, pero écheme ya. ¿Dónde le firmo? ¿Por qué le contesté así? Porque ya no tenía miedo. ¿Por qué ya no tenía miedo? Porque ya no dependía de un solo ingreso. Ahora soy inversionista y además tengo un negocio y por lo tanto cuando alguien me dice con angustia Ángelo, la bolsa está cayendo duro. Yo le contesto algo como lo siguiente Bueno. Y él me dice Ángelo, pero dicen que va a caer más duro. Y yo le vuelvo a contestar Bueno. ¿Por qué le contesto sin exaltarme? Bueno. Porque, nuevamente, ya no dependo de un solo ingreso. Recibo ingresos por alquileres y recibo ingresos de Experion. Ya no me importa si la bolsa cae o baja. Lo único que me importa es que mis acciones me paguen los dividendos. Pero, por favor, no quiero que lo vea tan fácil. Recuerde que apenas en el año 2003 Yo era un simple mensajero y ganaba 200 dólares mensuales. ¿Por qué comento esto? Porque mucha gente podría decir Él lo puede hacer porque tiene dinero. Y yo les quiero contestar Las cosas se construyen. Las cosas no se hacen solas. ¿Cómo se construyen? Cambiando los hábitos. Debes aprender la manera. Debes desarrollar las habilidades Para construir activos que te generen ingresos diferentes del salario. Si usted quiere saber si realmente está progresando financieramente. Conteste esto. ¿Cuántos ingresos diferentes del salario recibió durante el último mes? Sepa esto. No importa si eres obrero de una fábrica o si eres un gran ejecutivo. En algún momento te encontrarás a alguien en un pasillo Que te dirá lo siguiente Mañana no vuelvas. Cuarto error de las finanzas personales Gastar más de lo que gana. Por favor, tatúe esto. Por favor, grabe esto en su mente. La riqueza no depende de cuánto dinero gana. La riqueza, la verdadera riqueza Depende de cuánto dinero retiene. De cuánto dinero le queda. Tener liquidez y dinero acumulado No solo es importante para enfrentar emergencias o imprevistos. La liquidez y el dinero acumulado es verdaderamente importante para la riqueza Porque te permite comprar y construir activos. Cuando hablo de activos no me estoy refiriendo a comprarse una casa para usted O a comprarse un nuevo auto. El concepto de activos hace únicamente referencia A aquello que mete dinero en tus bolsillos. Por lo tanto, el dinero le permite comprar y construir activos. Y a su vez los activos nos permiten generar ingresos pasivos. Y los ingresos pasivos son los que realmente nos hacen libres financieramente. ¿Qué quiere decir esto? Que un empleado puede comenzar a construir su propio imperio. Puede comenzar a construir una gran fortuna partiendo únicamente de su salario. Si aprende el hábito de retener en lugar de gastar. Y esto nos lleva al quinto punto. Hacer compras innecesarias. Quien tiene el hábito de gastar generalmente es un comprador impulsivo. El dinero le quema las manos y por eso no lo tiene. La impulsividad es una emoción y la emocionalidad nos aleja de la racionalidad. La gente pobre y de clase media tiene la casa llena de cosas que no necesita. Pero no están llenos de activos. Están llenos de cosas que les sacan dinero y no de cosas que les generan dinero. Por esta razón siempre están ilíquidos. Y es por este motivo que se tienen que rebajar a realizar empleos que odian para un jefe que detestan. Todos tenemos antojos. Eso es normal. Somos seres humanos. Pero a continuación le haré una sugerencia que funciona en los negocios y en las inversiones. Pero que también funciona en las compras. Aplace todo lo que pueda la decisión de comprar. Incluso si es una ganga. Investigue, vea otras opciones o incluso visualice otras alternativas. Revise si con ese dinero puede salir de alguna deuda. Si actúa de esta forma su compra será más racional y menos emocional. Tal vez la haga, tal vez no la haga. Pero en el camino aprenderá a controlar sus emociones. Recuerde que debe hacer esto y es innegociable. Si quiere prosperar, tiene que desarrollar el hábito de retener y no de gastar. Tener dinero es como tener soldaditos trabajando para usted. Y usted decide cuántos soldaditos quiere tener. Sexto, pedir dinero prestado. Este es un hábito que está íntimamente ligado a la pobreza. De las clases más bajas y a la clase media. Y es producto de realizar compras impulsivas y que no necesita. Y de consumir, de gastar por encima de lo que ganamos. Recuerde que cuando hablo de pobreza me refiero a la pobreza mental. Que se traduce en pobreza material. Cuando hablo de pobreza me refiero a la total incapacidad. De hacer con nuestra vida exactamente lo que se nos dé la gana. Según decía Einstein, el interés compuesto es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Y esto es cierto tanto para lo bueno como para lo malo. Si desarrolla la habilidad de ganar interés compuesto se puede volver rico. Pero por el contrario, si desarrolla el hábito de pagar interés compuesto se puede volver pobre o más pobre. ¿Cómo pagamos interés compuesto? A través de los créditos. Cuando compramos algo con dinero prestado, seguramente terminamos pagando entre 3 y 5 veces el dinero que realmente vale. Observe en su mente la siguiente película. Las personas con pobreza mental, de clase baja o de clase media. Compra cosas impulsivamente y que no necesita. Cosas que no le generan dinero pero además le quitan dinero y además las compra a crédito. Este es el triángulo de la pobreza. Esta es la soga que aprieta el cuello de millones de seres humanos que todavía no entienden por qué son pobres. Porque tienen una vida desesperada. Porque tienen una vida llena de limitaciones. ¿Por qué no se pueden dedicar a sus sueños? A las cosas que realmente aman. ¿Por qué no se pueden dedicar a los seres que aman, a su familia? ¿Por qué no tienen tiempo de visitar a sus padres? ¿Por qué no tienen tiempo para sus hobbies? ¿Por qué no pueden ir a visitar a los amigos? ¿Y por qué por el contrario? Tienen que ir a trabajar a una empresa que odian y realizar un empleo que detestan. Y esta es la vida que le espera a millones de jóvenes. Si copian lo que hacen sus padres, sus maestros de la escuela o sus profesores de la universidad. O si hacen lo que hacen sus amigos del barrio. Las deudas son la tumba que nosotros mismos cavamos todos los días por falta de educación financiera. Séptimo, el uso de las tarjetas de crédito. Y entre todos los créditos, la tarjeta de crédito es el peor de todos ellos. Recibes tu primera tarjeta de crédito gratis cuando sales del colegio y entras a la universidad. La gente pobre y con mentalidad de empleado te dice lo siguiente. Hay que usarla porque se necesita tener historial crediticio. Las tarjetas de crédito mal empleadas son como armas de destrucción masiva. ¿Cuántas personas he conocido que compran de manera impulsiva cosas innecesarias? Que no les generan dinero y las compran a 12, 24, 36 o 48 cuotas. Gente que va a cenar a restaurantes y pagan la cena a 12 cuotas. Cada vez que utilices la tarjeta de crédito piensa que estás hipotecando tu futuro. Que estás pagando las tasas de interés más altas. Y que estás siendo todo un asno en términos de finanzas personales. Pero casi todo el mundo las usa, dirán algunos. Eso es cierto. Y por esto casi todo el mundo es pobre. Octavo, no lleva un registro de sus gastos. Pero no quiero que hagamos énfasis en el control de gastos. Prefiero concentrar energías en el aumento de los ingresos. Paradójicamente es la gente con mentalidad de pobreza la que se enfoca en reducir gastos. La que se enfoca en reducir su calidad de vida. Controlan cuánto gastan de electricidad. Controlan cuánto gastan de agua. Controlan cuánto gastan de teléfono. Controlan su calidad de vida. Por el contrario, la gente rica. La gente que tiene mentalidad de riqueza. La gente que está construyendo su propia riqueza. Únicamente se enfoca en construir. En generar ingresos. Pero a pesar de esto, sí quiero que preste mucha atención a la forma en la que gasta su dinero. A la manera en la cual utiliza su dinero. Tiene que fijarse en los detalles. Por ejemplo, la televisión por satélite le puede costar 60 dólares al mes. Esto equivale a 720 dólares por año. Y esto es igual a 7200 dólares en 10 años. Otro ejemplo son las cuotas de la tarjeta de crédito. Si su cuota promedio es de 200 dólares mensuales. Esto equivale a 2400 dólares por año. Y esto equivale a su vez a 24000 dólares en 10 años. Solo por poner un par de ejemplos. Y atención, porque aquí no estoy utilizando el interés compuesto. Que obtendría por su dinero si en lugar de gastarlo lo retuviera. Para ahorrar y para invertir. Como me decía uno de mis clientes más ricos en mi época de agente de bolsa. Angelo, tienes que cuidar los centavos. Porque los dólares se cuidan solos. Noveno. Gastar dinero en vicios. Conozco muchas personas que tienen limitaciones económicas. O elevadas deudas que gastan mucho dinero. En vicios como el licor, los cigarrillos o en drogas. Por ejemplo, aquí en Europa la cajetilla de cigarrillos. De la gama de precios más vendida. Suele costar en promedio 4 euros con 45 céntimos. Sé de personas que son capaces de consumir 5 cajetillas de estas. Si cada cajetilla vale 4 euros con 45 céntimos. Esto equivale a 22 euros con 25 céntimos por día. Y esto equivale a su vez a 667 euros con 50 céntimos al mes. Y esto a su vez a un poco más de 8 mil euros por año. En 10 años habrá gastado más de 80 mil euros en cigarrillos. Son capaces de gastar en vicios, pero en su casa falta de todo. Gastan en vicios, pero se quejan. Gastan en vicios, pero no tienen para educarse y para crecer. Gastan en vicios y ellos mismos se empujan hacia el abismo. Y para terminar, décimo. No ahorran y no invierten. Y dejo para el final el peor error, el mayor pecado de las finanzas personales. No ahorrar para invertir y no invertir para ahorrar. La combinación del ahorro más la inversión tiene el potencial de cambiarle la vida. Sencillamente porque le permite pensar en cosas superiores. El solo hecho de ahorrar lo pone por arriba del 70% de la población. Y el solo hecho de invertir te pone por encima del 90%. Por lo tanto, usted estará desarrollando los hábitos de la parte superior de la población. Y es esta parte superior de la población que mayores ingresos genera y que mejor vive. Ahorrar aumenta nuestra autoestima porque nos ofrece la sensación real de logro. Y cuando te educas para invertir, comienzas a entender todo lo que puedes lograr si desarrollas tu máximo potencial. Muchos pueden decir lo siguiente. Pero Ángelo, no tengo dinero para ahorrar y mucho menos para invertir. Tengo elevadas deudas. O además, tengo familia. Tengo muchas obligaciones. Todos tenemos dificultades. Todos hemos pasado dificultades. Yo personalmente he tenido que superar grandes dificultades. Pero usted no debe comenzar pensando que va a construir una gran muralla. Tienes que comenzar pensando en que tienes que poner un ladrillo. Debes pensar que vas a comenzar poniendo un solo ladrillo. Pero lo vas a poner de forma excelente. Después pones un segundo ladrillo y un tercer ladrillo y etc. La vida se construye ladrillo a ladrillo. ¿Qué son los ladrillos en términos de finanzas personales? Los ladrillos son cada uno de los malos hábitos financieros que seguramente ahora tienes y que limitan tu potencial. Y que ahora tienes que cambiar por buenos hábitos financieros. La oscuridad no se cambia por más oscuridad. La oscuridad se cambia por luz. Y la luz en su vida será el logro de metas. Las metas serán cada uno de estos ladrillos que usted irá acomodando tan excelentemente como le sea posible. La gente exitosa son grandes constructores. Son personas que se pasan toda la vida construyendo ladrillo a ladrillo. Y en 5, 10, 15, 20, 30 y 40 años podrás observar la gran muralla que has construido. Y es una muralla que te separará para siempre de la pobreza. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.